Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Lely Bravo. Estoy asociada a la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, pero actualmente soy investigadora profesora del programa Prometeo del Ecuador en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayacán. Yo les quiero hablar de una propuesta que se llama el Observatorio para la gestión integrada del riesgo en universidades. Esta mañana tuvimos la oportunidad de asistir al panel número uno, en donde justamente el papel de las universidades y el papel de la educación se, digamos, pone, se resalta como, digamos, un eje fundamental en todo lo que es la gestión integrada del riesgo. La importancia que tiene pasar de la ciencia a la acción, la importancia que tiene la producción científica, el conocimiento, las universidades como generadoras de conocimiento en la posibilidad de mejorar la gestión integrada del riesgo. Entonces, les voy a hablar un poquito por qué esta propuesta, cuáles son sus antecedentes, en qué mandato se enmarca, cuál es su propuesta conceptual, los objetivos, la propuesta metodológica y unas conclusiones. Y finalmente, queremos hacer una consulta interactiva con unas preguntas para poder oír sus comentarios y sugerencias de cómo puede mejorarse este proyecto. Entonces, bueno, la primera parte es que efectivamente la gestión integral de riesgo en las universidades ha tenido un avance significativo, gracias a una gran cantidad de iniciativas de organismos nacionales, organismos internacionales, que han propiciado acuerdos entre gobiernos y, por supuesto, tenemos el marco de acción de Yogo, justamente donde la educación constituye un eje primordial. Asimismo, hay, digamos, ambientes como, por supuesto, la plataforma regional de riesgo y global, donde el tema educativo surge constantemente en la discusión y la idea de que este es un tema clave para la consolidación de todas estas áreas que tienen que ver con la gestión del desarrollo. Entonces, en el primer foro latinoamericano de reducción de riesgo de desastre en la educación superior, que se llevó a cabo en Panamá en agosto del 2012, el eje central de ese evento fue la institucionalización de la reducción del riesgo de desastre en las instituciones de instituciones de educación superior. Allí se estudiaron diversos modelos de organización y planificación de las universidades para incluir este tema, ¿verdad? Y allí se llegó a una conclusión muy importante y es que las universidades realmente carecen de una estructura institucional que esté creada para tal fin. Y generalmente las iniciativas que se dan a nivel universitario, generalmente se dan porque hay grupos de especialistas interesados en el tema, que a través de su actividad académica simplemente le dan impulso, pero que muchas veces ellos no, eso no garantiza que se comprometa a la institución en incluir el tema formalmente de una manera institucional en la universidad. Entonces, efectivamente hay una gran cantidad de organizaciones, perdón, hay una gran cantidad, hay una gran cantidad de organizaciones que... Disculpe, disculpe nuevamente. O sea, tenemos una gran cantidad de organizaciones que nos ofrecen una plataforma en donde justamente la parte educativa es importante, como UNESCO, la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, el mismo marco de acciones de Yogo, las plataformas regionales para la reducción de riesgo en las Américas, ¿verdad? Y digamos que este es el marco institucional en el cual deberíamos estar actuando y en base a eso, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela hace ya 18 años creó una institución que se llama UCB-COMIR, que es una comisión integrada para la mitigación del riesgo en esa universidad y asimismo se ha ido extendiendo esta idea a otras universidades del país. Es decir, tratando de establecer estructuras ya un poco más formales para poder cumplir los acuerdos y las leyes referidas a la inclusión de la gestión del riesgo en la producción académica. Justamente, con motivo de los 18 años de esta institución, COMIR Venezuela UCB, en diciembre del 2013, se propuso la creación de un observatorio como un mecanismo para registrar productos, evaluar el desempeño y desarrollar políticas, planes y proyectos en las universidades. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es conseguir la participación de las universidades para que exista una estructura que fortalezca justamente este tema y justamente el hecho de que tengamos una ley de gestión integral de riesgos socios naturales y tecnológicos, nos da también una plataforma legal que nos impulsa a seguir trabajando en el tema. Entonces, a partir del 2010, nosotros, justamente, yo estoy acá como parte de Redulac Venezuela, que es la red universitaria de reducción de riesgo en Latinoamérica y el Caribe. Justamente esta mañana, el doctor Luis Carlos Martínez, coordinador de la red para América Latina, estaba hablando del tema y estaba hablando de la importancia de Redulac. Y justamente a partir del 2010 se formó el capítulo Venezuela de Redulac y en el 2011 ya se había creado este espacio en la página web Comir y ya en el 2012 ya se incluyeron los primeros miembros justamente de Redulac Venezuela y se empezaron a sentar ya en el 2013 las bases para tener el ámbito regional y nacional que nos permitiera sentar las bases de la estructura legal para poder dar sostenibilidad tanto al capítulo Venezuela como a los otros capítulos Redulac en toda América Latina y el Caribe. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tengamos una estructura que nos dé la facilidad de, más allá de lo coyuntural, la posibilidad de desarrollar redes formales de colaboración para asumir funciones universitarias en la gestión del riesgo. Entonces, justamente Comir Venezuela aproximadamente cada dos años nosotros organizamos un evento que se llama Universidades y Riesgos, una vitrina desde la Universidad Central y justamente propusimos en el año 2013 que en este evento también sirviera de lanzamiento para este observatorio, pero lamentablemente tuvimos que reprogramarlo por la conflictividad justamente que hay ahorita en las universidades venezolanas. Y bueno, entonces estamos justamente en la reprogramación del evento. Entonces, también es importante que nosotros todas estas iniciativas las tratemos de inscribir y las visualicemos como parte de esas estrategias que están ya, digamos, funcionando, estos organismos rectores que ya tienen toda una plataforma tanto en el ámbito nacional como internacional y que le van a dar credibilidad e integridad a estos esfuerzos. Entonces, justamente en la primera reunión regional de coordinadores de los capítulos de Redulac que se llevó a cabo en Lima entre el 28 y 30 de agosto de 2013, se establecieron justamente los lineamientos del Plan de Acción 2013-2016 como un aporte para el desarrollo de las metas de acción de Yogo siguiendo justamente las recomendaciones de la reunión que tuvo lugar en Panamá. Entonces, ¿cuáles son los mandatos que en toda esta plataforma apoya la creación del observatorio? Los mandatos son justamente el observatorio se va a apoyar en las recomendaciones de la reunión que tuvo Redulac que se celebró en Lima del 2013 para lograr el objetivo general de consolidar el desarrollo de los capítulos de Redulac en toda la región y ahí hay cuatro ejes temáticos que los voy a leer acá. El eje temático número uno es la institucionalización, es decir, del tema de gestión integrada de riesgo dentro de las universidades como un aspecto prioritario luego para impulsar el eje temático número dos que es la universidad resiliente y luego el eje temático número tres que es trabajar en lo que es el currículum universitario y la reducción del riesgo a desastres y el eje temático número cuatro que es todo lo que se refiere a las alianzas estratégicas para poder lograr este objetivo en la RRD. Entonces, ¿cuál es la propuesta conceptual de crear un observatorio? Y justamente la idea que tenemos y les damos mucho las gracias de poder estar acá en este espacio para hacer la propuesta y escuchar comentarios sobre qué haría falta agregar, quitar, incluir o mejorar en esta propuesta.